La que no está aquí es justamente Mónica Naranjo, que ha sido tu gran valedora, ¿no? Pero yo os digo una cosa. Mira, Mónica Naranjo, cuando ha empezado el número, tenía esta cara. Sí. Y cuando él ha acabado de cantar, tenía esta. ¡Oh! Y puede tener una mejor, porque yo creo que le podríamos cantar algo. Yo qué sé, Sobrevívete o algo. ¿No le podemos cantar algo a Mónica desde aquí? Venga, algo. Ya que no está, se la dedico. Pues venga, esa es la cámara que conecta directamente con la casa de Mónica. Hola. Hola, aquí está José. Pues cuando quieras. Para ti, Mónica. Hoy sin ti empiezo a recordarte, empiezo a lamentarme, como ya lo hice ayer, como ya lo hice ayer. ¡Bravo, ahí va! Es que ensayamos dos días. Ayer había ensayos. Ayer había ensayos. ¡Ese es mi niño! Dos días. ¡Qué aplausos!